Para cantar mi corrido voy a afinar mi guitarra Es de un compa muy querido que es dueño de Tacos Bryant Trabajó desde Morrillo, siempre le gustó la plata El trece añitos tenía cuando empezó su aventura Trabajando allá con Raba, porque la vida es muy dura Conoció bien el oficio, así su chamba es segura Su maestro fue la piadrita, hombre de mucho respeto Que en paz descansa el muchacho, que Dios te está acompañando Cuando te toca, te toca, eso ya está comprobado Cómo olvidar ese día, en el que fue encajuelado No debía nada el muchacho, por eso fue liberado No se te olvide pariente, solo Dios podrá juzgarnos Quiero decirles pariente, que el que lo quiere lo logra Le da gracias a Diosito, por bendiciones de sobra En Taxco es muy conocido, hasta los gringos le compran Y con esta nos vamos, hasta Cacalote, Nango, Guerrero Allá para la familia, ballena, ballena Y puro comando de la sierra Salió bravo el muchachito, pero de buen corazón Él es gente con la gente, lo digo en esta canción Lo que tiene lo disfruta, con sus compas al millón Muy a gusto se pasea, la vida hay que disfrutar En la golf la palomita, y en la bonita Nissan En las motos por las calles, los tacos se va a entregar Con 21 años de edad, él se fue a trabajar A los Estados Unidos, para sus sueños lograr Pero si Dios lo permite, a viejo quiere llegar Un saludo a Doña Mine, y a Don Oso por igual Es porque gracias a ellos, nació el joven Brian Hijo menor de los cuatro, que al mundo vino a triunfar Ya me voy, ya me despido, no sin antes mencionar Que el comando de la sierra, con gusto vino a cantar Este bonito corrido, para el amigo Brian ¡Gracias! 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 ¡Gracias!